Buenas tardes, noches. Estuvo lloviendo bien. Pero mirad que cielo tiene. Mirad. Esta semana ya no queda un veraneante aquí. He llevado una carrera. Mirad que cielo tiene. Cayó viento fresco, chubascos. Vamos a aprovechar ahora que no llueve. Vamos a aprovechar que se avecina multas gordas. Para septiembre, para el último de septiembre, entre las nuevas normativas. De los perretes, mascotas. Estas gordas, multas de 100.000, de 15.000. Que me lleven para la cárcel. Tan mal. Estoy de acuerdo que se incumplen muchas normas. Muchísimas. Pero, 10.000, 15.000, estos que se creen que este es un país rico. Será de todo menos rico. Es que me da hasta la risa. Estaba leyendo antes, ahí por internet, las normativas. Buf, que cayó un relámpago. Mira. Valle, vamos, que nos va a coger el torbón. O la torbonada. O el agua. Venga para allí. Hola, toma. Asturias, patria querida. Asturias de mis amores. ¿Quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? No recoger las cacas de los perros. 3.000. Eso está bien. Hay las que están bien. No tener seguro de responsabilidad civil. 10.000. Llevar el perro suelto, 10.000. Además, todos. Pequeños, grandes. Me cayó una gota. Descojonas de risa. A ver, llevar el perro atado. Eso ya está. Eso ya está. Ya está de siempre. Los perros tienen que ir a Taus. Lo que pasa es que la gente, como se pasa las normas por ahí, por el arco de triunfo, pues ala, endurecer normas. Por culpa de cuatro gilipollas. Que los perros disfrutan mar yendo sueltos, corriendo para adelante y para atrás. Pues sí. Ahora hay que exigir que hagan sitios para poder correr los perretes. Porque aquí la cosa es prohibir, prohibir, prohibir. Pero soluciones pocas. Sí, pagar. Y no es en todo. Es en todo. Mientras pagues, cosas absurdas. Y tienes que pagar. Si yo tengo un terreno, tengo que pagar por el terreno. Pues si es mío. Si no quiero ni que vayas ahí a verlo. Es mío. Con él hago lo que quiera. A pagar. Pero ¿por qué te tengo que pagar a ti? Cuando lo compré, ¿qué me pagaste tú a mí? Eso hay que quitarlo ya. Eso hay que empezar a quitar esas cosas. Que somos muchos más. No entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Todavía seguimos, seguimos habiendo ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera y ciudadanos de cuarta, que debo ser yo. Quinta. Anda, chiquitín, que va a agarrarnos el agua. Está para allí. Madre mía. Vamos, vamos. Mira qué chubasco. Venga allí. Anda, hombre. Que eres más lento que el desarrollo de una berza. Pasa delante de mí. Pásame, cagulado. Espera que te cojo. Ay. Ya, pinga. Vamos a agarrar una mojadura por tu culpa. Como siempre, claro. Claro. Ahora, lo de las cacas y los perros a mierda, como queráis decir, es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Es que vas por medio del pueblo, por las aceras, por cualquier lado. Yo que cojas la mierda y que manche y quede manchado el suelo y tal. Bueno, pero que lo dejen todo allí es que es una vergüenza. Pero es porque no mete multas. Si metieran una buena multa, tres o cuatro multas y se corre a la voz y ya listo, se acabó. Fuera problema. Pero no, no pasa. Eso es que la gente es muy cerda porque no tiene una cosa. Pero si una bol... Ay, me da hasta la altura, cabreo, que pillo. Paquete de bolsas no vale nada, joder. Ay, ay, ay. Bueno... Vamos a... Ahí me parece... Ahí, sí. Ahí para cortar. Vamos a cortar el paseo porque... Mira. No creáis, eh. Bueno, va a venir buen tiempo todavía, eh. A ver si hay algún valiente. Sí, sí. Tú digas el Cantábrico. O sea, el otro. En la guerra es muy valiente, pero aquí en el Cantábrico te cagas. Anda, bien. Vamos. Vamos para acá. Que ya queda poco para que quiten los carteles. Vamos, chiquitín. Va a cenar ahora él un suculento menú. Ayer cenó una lata de sardinitas en aceite. Y hoy una patita pollito. Dice, ¿cuál te la ves? Le dices... Yo me da la risa porque le... Cuando estás en casa le nombras la patita de pollito, tira las orejas para arriba y... Son... son muy sanas. Las latas de sardinillas y las patas... las patas de pollo son muy sanas para los peores y para nosotros, ¿eh? Las articulaciones y todo ese rollo yo que paso bastante. Bueno, ahora estoy muy bien. Sé que me operaron la rodilla y tal. Bueno, como un cañón. Buah, qué agoltera. Camina. Bueno. Voy a dejarlo porque ya me cayeron... Ya están cayendo bateras gordas. De las de verdad. Uf, no, me agarró. Me agarró sin remedio. Porque me falta bastante. Mira, tengo que ir hasta aquellas casas para tratar... Tengo que cortar por aquí. ¡Hala, vamos! y todo por ahí, 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 hasta aquella esquina que allí por lo menos ya tienes los tellaos, como dijimos en Asturias. Como decimos. Son tejaos, pero aquí se dice tellaos. hay que tener cuidado con estas cosas porque de golpe sale alguno a decir que no sabemos hablar. tal personal que debe tener las neuronas por debajo de las plantas de los pies. Madre mía. Si le dices algo a alguien, tienes que estar dispuesto a salir engarrao. Vamos, destaca. Porque tal personal que telita. Oye, chico. Vamos. Venga, vamos. No, que tengo que guardar el teléfono que ya está lloviendo. Venga, que tengáis muy buenas noches y suscribiros al canal que no subo un seguidor ni de coña. Vamos. Y un saludo para mis amigos de México que tengo mucha gente me ve los vídeos de ahí de México. A mí me gusta México. Los mexicanos son muy son muy amañados como decimos aquí. Todos estos que yo veo que sigo por YouTube y tal creo que son buena gente. El virreinato de España que han criado ahí una leyenda negra que no tiene que ver nada con la realidad. La primera universidad que hubo en toda América la hicieron en México los españoles. y muchas más cosas y hospitales y despensas. Bueno, hay otros canales por ahí para ver esas cosas. Para mí me gusta leer esas mucho de hoy. La verdad que sé bastante. Venga, amigos, que tengáis muy buenas noches y ser buenos.